Si que si me gustaron unos pants por si los quieren comprar Buenos días, feliz jueves, como están por allá mi gente bella por aquel lado, como amanecieron Yo estoy apenas acabadita salida, no, apenas salidita de la cama, me acabo de levantar y no me quería levantar Estoy bien cansada, todavía me siento cansada, trabajé ayer, si les dije que iba a trabajar el miércoles Les decía, se me cortó la cámara, no sé qué, no sé qué pasó Este, trabajé ayer, les dije que iba a trabajar el miércoles, entonces estoy como media cansada Como que me faltan más horas de dormir, anoche me dormí tarde también, como a las 12, tratando de editar y acabar un video Pero no la acabé, así que lo voy a acabar el día de hoy Ay, yo me he vestido Qué rico se siente este día Y pues vamos a empezar, ya saben, mi rutina Arreglar a Wayne para la escuela Emily pues se arregla sola, pero como quiera Hacerle su lunch a Wayne Poner todo listo para irnos a la escuela Y el día de hoy, yo voy a ir a una clase Mi amiga Joseph me dijo de esa clase que empieza a las 8 y media Y me dijo que estaba padre que fuéramos que tratara esa clase Y yo nunca me he metido a clases de ahí donde las que dan ahí en el 24 Fitness Nunca me he metido a ninguna clase porque, creed, por siempre mi timidez De que siempre ando pensando de que, oh Dios mío, y que no sé qué, que me da vergüenza Siempre, por la misma fregadera Así que ella se mete a esa clase y me voy a meter con ella Y dice que no es como cardio porque le digo, si es cardio yo me muero Dice, no, no es cardio, es más levantar pesas y como más de tu cuerpo de levantar pesas y todo eso Pero no es cardio, no es como zumba, no es como nada que tengo que agitarme y desmayarme, no Así que voy a ir, dice que a las 8 y media, pues de ahí cuando acabe de dejar a Emily Me paso al hacer ejercicio, al gimnasio Así que, pues ya quedé con ella y ahorita me voy a arreglar, me voy a poner ropa para hacer ejercicio Ordené este, les voy a enseñar Ordené este Yoga Pants por internet, por Amazon ¿Fue Amazon? Sí Y esto nos comparan mucho con la marca que es carísima, los pants que son bien caros, que se llaman Lulu Moon No sé cómo se llama, cómo se llama, déjenme los digo bien porque no quiero decir una palabra mal Y como yo no compro sus pants carísimos, pues ni sé ni cómo se llaman Pero muchos me dijeron ese nombre Bueno, yo los he visto también por internet, dónde está mi celular Los he visto por internet, que están bien caros, que están como a 160, depende de cuál pants tú quieras agarrar Ahorita les digo cuál, espérame Ok, ya encontré cómo se llama ese pants que cuestan bien caros Se llama Lulu Lemon Creo que lo estoy pronunciando bien Ok, estos supuestamente están comparados con esa marca por la forma en que te quedan Ordené este, pero ya no me gustó algo A mí me gusta que sean como tipo algodón Y este es como, ven el material Es como, no plástico, pero como licra Ay, no sé cómo explicarme Miren, es como ese rasposito, ese material rasposito Y a mí me gusta que sean de algodón Así que me lo voy a poner ahorita, voy a ver cómo se ve Y pues lo vi en los reviews en YouTube Y dijeron que esta marca en Amazon, que se llama 90 Degree by Reflex Esta es muy comparada con esa marca Ordené este modelo y ordené otros dos que sí son de algodón, creo Así que me voy a poner este Y ahorita les digo cómo me queda, cómo me gusta Y pues es tallo alto también porque dicen que te acomoda muy bien la cinturita Como dice Mario, no se nos parte las lonjas Con los que son así como nada más una liga Se parte la lonja Y estos tienen como el talle de la cintura Ancho, duro Y como que te hace cinturita Y bueno, déjenme lo pongo Y ahorita les digo cómo se ve Es así cómo se ve el pants Quedó muy, muy bien de la cintura Es lo que les digo Esto, ancho Hace que te acomode bien la panza O sea que no te aparte la lonja como dice Mario Y llega pues casi hasta arriba Y alguien dijo en los comentarios Ay no, no estás flaca, estás bien pinche panzona Pues cómo no voy a tener pancitas Y yo tuve dos niños, comprendan También no tengo la cintura de Thalía Pero bueno Se forma muy bien en el cuerpo Y este lo ordené en el tamaño XS Así que creo que sí le atiné Porque las chicas que estaban haciendo el review de este pants Dijeron que más o menos está ya ordenaron Y pues me va a hacer el cuerpo de ellas con el mío Así que este sí me queda Me voy a poner esta blusa Nada más que me la amarre Porque no me gusta que me cuelgue toda Me cae tan gordo que me cuelgue hasta abajo Y esta está muy larga de aquí Está hasta acá Así que sí me gustaron esos pants Por si los quieren comprar Son de Amazon Les voy a dejar el link Donde yo los ordené Y son la marca de 90 Degree by Reflex Creo que así se llama Y estos también los encuentran en Marshalls Así que si no los quieren ordenar por Amazon Vayan y cómprenos en Marshalls La bolsita que compré en Victoria's Secret Que todavía ni le quito este De aquí Ay, ando bien tarde Bien tarde Y yo todavía perdiendo el tiempo Este, miren Le puse mis cosas Como lo que llevo aquí en esta bolsa Que andaban todas sueltas Cositas chiquitas Mi cartera Que estoy usando por el momento Le puse pues Cremas Chapsticks No labiales Es como lip gloss A mis llaves Una granola Puse muchas cositas aquí Porque estas están arrodando ahí Y se me hace un desmadre Por todos lados Este no lo ocupo Este supuestamente Donde van las banditas Soy bien impaciente Pues como voy a ponerlas aquí Está bien chiquita la bolsita Y este gorro también Se me hace que lo voy a volver a meter Por si las dudas Y este pues no creo ocuparlo Así lo meto Bueno, no creo No me voy a meter a este Porque ya traigo el desmadre total ahí Ok, ya me voy a arreglar Porque voy súper, súper tarde ya Oh my God Está pero súper frillísimo Me estoy congelando Supuestamente Mi carro dice que estamos a 11 De frío afuera 11 Fahrenheit Y Emily Y Emily que no trae nada grueso Yo traigo dos Esta y esta Pero como ella está enamorada No siente el frío No, no, no siente que está Pero súper frío El amor lo que hace Hace la piel gruesa Ok, ya nos vamos Porque ya voy tarde Ya son las 40 Wow, qué rápido se va el pinche tío ¿Me está en showbio? No No, no voy a ir showbio Está mala Mi sobrina está mala Ya tiene desde el martes Pues toda la semana ¿Verdad no ha ido? Creo Ok, vamos a abrir la puerta Ojalá y abra esta cosa Porque luego tarda Ojalá no esté congelada No, sí abrió Ok, voy a manejar Porque voy tarde Y no me quiero desconcentrar Y voy a hacer una canción A Emily Un reggaetón Stop 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 Come on Vete I love you Ay, Emily No digas eso Ya todos te conocen Stop No digas eso Ya todos te conocen por I love you Have a good day No te piques la cola And not Te dice que no Ay, Emily Pinche loca Sangrona Vengo pero súper Súper greñuda No me eché ni Un gargajo Como dicen por ahí Para que esos pelos Se me calmen Ay, no traigo nada Qué vergüenza Como quiera me voy a despeinar Yo sé Pero ahorita me voy a A medio peinar Porque sí me veo De la El chongo Se me ve bien feo Ay, esta gente Qué está haciendo Este Voy a pasar a Walmart Ahorita que tengo tiempo Porque la clase empieza A las ocho y media Solo puedo ir a Walmart A comprar fresas Y cositas para win Porque no tiene fresas Le gustan mucho las fresas a él Y Voy a pasar de una vez Para ya no pasar a rato Porque a rato voy a estar bien Jodida Que no voy a querer hacer nada No voy a querer ni pararme Ni nada Así que ahorita voy a pasar Ya estoy aquí En los estacionamientos De Walmart Pero ¿saben qué? Ay, yo siempre soy Bien pinche indestista Siempre digo Voy a hacer esto Y no lo hago O me voy para otro lado O hago otra cosa Por eso Los planners No me funcionan Porque yo estoy Bien pinche lela Este ¿Saben qué? Son las ocho Si ya te llevas A ocho Ocho días Así que mejor Pasa rato Porque De aquí Que llego Acá Adentro El gimnasio Me quito la chamarra No, mejor me voy Al rato paso aquí a Walmart Ya que salga Me caigo bien gorda Siempre cambio de opinión Siempre Ay, no Y miren que greñuda me hago Acabo de salir Y Dios mío La primera vez Estuvo súper pesado Para mí Lo que hicimos El ejercicio El ejercicio De todo cuerpo Completo Dios mío Que resistencia Tiene Esa profesora O la persona Que está enseñando Es En verdad que Mi respeto Bastante resistencia Lo terminé Si lo hice Todavía estoy agarrando Como el ritmo No le Todavía no le agarro Muy bien Porque pues es mi primera vez No sé los pasos No sé los movimientos No sé En la rutina Bla, bla, bla Pero me encantó Me encantó Y pues también Con la ayuda De mi amiga Yosset Me gustó más Porque como que Te sientes Acompañada Y nos queremos Hacer ejercicio Levantar otras pesas Y que sí Te motiva Una amiga En el gimnasio Que donde vas a ir tú O estás haciendo ejercicio Te anima Así que es bueno Tener una amiga aquí Porque te motiva Si ella A lo mejor Hace unas máquinas Diferentes Y no sabe Y no sabes Usar las que ella Está usando Ella te enseña Y me estuve enseñando Muchas, muchas, muchas máquinas Que ella está ya Haciendo Y en verdad Que me encantó Me encantó Venir con ella Voy a seguir viniendo Con ella Y pues sí Después se los presento En otro video Ojalá quiera salir Mi video Se los presento Quién es Y para que la conozcan A mi amiga Yosset Así que chula Hermosa Me dio mucho Alegría Que me invitaras Y me la pasé Muy bien contigo Y gracias por animarme A hacer cositas diferentes Porque es lo principal Pero bueno Voy a dejarle lunch a Wayne Porque no le hice la mañana Voy a recoger a Amy De la escuela Llevarla al dentista Y tengo cosas que hacer Así que me voy para allá Y me voy a pasar A comprar una proteína Aquí en Smoothie ¿Cómo se llama? King Smoothie ¿Qué algo se llama? Para comer algo Porque no he comido nada Solamente tengo un café Y una Crispy Rice Cake Crispy Así que es lo que me voy a comer Una proteína Medio me peiné Porque traía un greñero Me voy a traer una gorra Ay no Y me voy a tener que llevar Mi mochilón Porque voy aquí a Walmart De voladita A comprar unas cositas Súper rápido Y después voy y le compro Su lunch a Wayne Oh my goodness Le voy a llevar este Happy Meo Porque no le hice su lunch Entonces para más rápido Es lo que le voy a llevar Ah esta maleta Me la tengo que llevar Al dentro Y no quiero Ok súper rápido De entrada y salida Voy a llevar un carrito Por Que tengo que poner Mi maletón Aquí Lo primero que voy a llevar Son bananas Porque ¿Cuántas me llevo? Muchas o poquitas Luego se me echan a perder Si me llevo un montón Mejor me voy a llevar Este manojito pequeño Oh pero están bien Bueno sí Está bien Ok súper rápido Llevo los minutos contados Así que voy a lo que vengo Voy a llevar fruta Para Winnie Ok aquí están las fresas Favoritas de Winnie Me voy a llevar dos manojos Porque él come mucha fresa Le gusta mucho A ver cuáles cojo Las que estén más o menos Este está llenito Y se ve bonito Este también se ve llenito Y aquí A ver este de aquí Cómo se ve Ese me voy a llevar Dos manojos Nada más que no puedo Con una mano Ok dos ¿Qué más? Mi amiga Joseph Me dijo que comprará Quinoa Que está rico Así que voy a llevar Esta de aquí Pasé mi primera vez Probando esta quinoa Así que vamos a ver Qué tal me gusta Dice que ella la hace Que está bien rica Así que me voy a llevar Esta Me voy a llevar Peckles para Winnie Que le encantan Los snack Peckles Me voy a llevar Unos cuatro de estos Nunca tienen que faltar Porque Winnie se me pone Grumpy Si no hay esto En la casa Y por último ¿Qué más me falta? Se me hace que Para la cena de hoy Voy a hacer unos Crunchy tacos Y uso esto Y los tacos de aquí ¿Este trae todo? Oh sí se trae todo Me llevo esto entonces Y unas tortillas de harina Las agarro acá atrás O eso está bien No, las agarro ahí atrás Acá están las tortillas de harina Ok, ya llegué Me voy a llevar Esta bolsita chiquita Y traigo unas ganas Inmensas De ir a hacer pipi Ahorita me voy a hacer Aquí en la escuela Ok, déjeme cargar Todo eso Porque no puedo Aquí estoy en la escuela De Wayne Y saben lo que están comiendo Están comiendo nachos Los niños Y se me antoja Comprarme unos nachos Ay, se ve rico Son nachos con carne Estoy esperando a Wayne Que venga Le traje su Happy Meal Aquí está mi Winnie Bello Papacito ¿Te gusta? A ver, déjame verlo Nintendo Switch Oh, no lo traje papi No traje Nintendo Switch ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es la Gose? ¿Eh? ¿Es la Gose? Sí Es un fantasma Es un ghost Come Le traje su Happy Meal Porque no tenía nada En la casa Para hacer el lunch ¿Es la Gose o el agua? ¿Ah? Es la Gose Come papi Come rico Pobrecito Mi corazón Bello ¿Está rico papi? Mmm Miren Hice usted dibujo ¿Qué es esto mi amor? ¿Qué es esto? No sé ¿Es un cat? ¿Es un cat? Es un metal Ah Sí Es de los cursos Oh, ok ¿Es un cat? ¿Es un cat? Sí Es un cat Oh, wow Me gusta Sí Ya vine a sacar a Emilia a la escuela Ay, no He sentido que he andado a la carrera todo el día Pero para andar en mis ejercicios Me atrasé Ni me acordaba que tenía cita a Emilia Ni nada Es porque ella me estuvo mandando mensajes Que a qué hora iba a ir a recogerla Y le digo yo Oh, my God Tiene cita de Emilia Y no me acordaba Por eso me acordé Así que Llegamos a la cita Y voy a manejar Porque voy tarde Un poquito tarde Ok, chica loca Llegamos ¿Cómo voy a ir a esta casa? Yo creo Estamos aquí, mira Ok Estamos bien No estamos tarde ¿Cuál hora vas a estar aquí? A las 12 Pero Nada más tienes que checar a las 12 Y ya después te pasan Pero te dan un poquito para pasarte Voy a mi bolsita Estoy cansada ¿Qué color? ¿Qué color vas a... No, ni sé lo que te van a hacer ¿Qué te van a hacer? No Yo no sé qué le van a hacer Oh, my God No puedo ni moverme ¿Qué? No me puedo ni mover ¿No tengo que irse ejercicio? Vamos Cámate Estoy intentando hacer que te duele ¿No me duele como a ti? ¿Ya no te duele la mano? Anoche estaba llorando Anoche estaba llorando Como una niña chiquita No, todavía duele Me duele la mano No Yo le lloré No está llorando Ok, llegamos, bye Dijeron que hoy te van a hablar a Emily ¿Tienes sueño? Ah, esa para el dentista ¿Te quieres ver bien? ¿Tú regreses peinada? De arriba como que te entorno a ventolera No sé No sé No puedo hacer el dentista ¿Tú regreses? Sí Porque no, no sé No sé ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un chingo de hambre ¿Tú regresas a ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver qué queda más o menos? ¿Qué es esto? ¿A ver? Estoy aburrida y estoy cansada Y Emily se está comiendo todo mi labial Mi chapstick A ver, dame Ay, no, no, no Estoy pero bien cansada Tengo que hacer de comer Emily quiere que la recoja Ay, Emily me va a comer Suena loco Quiere que la recoja en la escuela Pero tengo que hacer de comer Me atrasas mucho Si voy a recogerte Es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo? Sí Emily escogió ese color Creo que se ve igual Como el que trae ¿A ver el que trae escogida? ¿Es el mismo? Ah, sí, se ve igual ¿Se ve igual? Para mí, para mí Para mí, mira ¿Entonces lo que se ve? No, se ve creo que más oscuro Pero si lo estiras Yo creo que se va a ver más clarito ¿Quieres cambiar? Emily escogió el color negro Y se ve bonito Se ve bonito, ¿verdad? Ya Se ve bonito el color negro En tus dientotes Y acabamos de la cita Por fin Voy a regresar a mí de la escuela Porque está bien urgida De ir a la escuela No sé por qué No entiendo Por qué quiere ir a la escuela Así Digo que se quede en la casa Sé que no Que quiere ir a la escuela Pero ya No, te has ido a la escuela Mija, todavía tienes Es la una ¿Sabes? Hasta las cuatro Todavía tienes Mucho rato Para aprender Para ilustrar tu mente Aprender Y pues ya acabamos Voy a ir a pasar aquí Al smoothie king A comprarme un smoothie Porque me estoy muriendo de hambre Vine por mi smoothie Aquí Me los van a hacer Y lo pedí lo mismo Que es de cacahuate Pero la otra vez Lo pedí sin nada de sabor Ahora le van a poner fresas A ver a qué tal sabe Voy a probar algo diferente Y Emily no quiso nada ¿Vaya que no mames? ¡Vaya que no mames! ¿Vaya que no mames? Gracias Para que sean famosos No, no soy famosa No somos famosos Nadie aquí en YouTube Somos populares No, no es cierto No, no somos nada Somos igual como cualquiera Mimos en la calle Que famosos Ni que populares Ni que la jodida Dame galletas hija Nadie siento La vez bien recerco ¿Dónde está my chapstick? Ay, Emily Míritelo Miren el vasote Que me ordené Y ese es el tamaño Mediano ¿Se imaginan cómo estaba el grande? Ay, boquita me lo tomo Porque voy Deprisa Bye hija Bye Te quiero Mua Ahí está Me da risa Porque dice Mami apúrate Que quiero llegar a la clase De la 1.40 Algo trae Algo trae No quiso ni comer Le digo Te compro algo mami No, 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 no Me quiero ir así Porque tengo una clase Pero bueno Ya me voy a mi casa Te lo he mandado Acá en la cajuela Así que ya me voy Porque Quiero echarme un baño En este cuerpecito Y nada más me voy a Lavar el cuerpo Porque el cabello Me lo lave ayer Y luego se reseca bien feo Si te lo lavas todos los días Hay que dejar Que la grasita La grasita natural Al cabello Se quede Para que esté sano Y bonito Así que no me lo voy a A lavar Me lo voy a grabar Mi cuerpecito hermoso Y a cambiar Ponerme ropa Para mi tía Ay Dios mío Estoy cansadísima Pero me siento cansada Pero bien Y me estoy tomando Mi smoothie Que está grandisísimo Y es el tamaño mediano Cómo lo ven Está riquísimo Le pusieron fresas esta vez Y está muy bueno Voy a tener que invitar A mi amiga Josette Para que los pruebe Están bien sabrosos Ok amiga Ya llegué Ahora sí me voy a echar un baño Ya me voy a poner este pants Que parezco retrato Ya sé Siempre me lo pongo Pero saben que es uno de mis favoritos Porque está bien suavecito Y me encanta Me encanta Me encanta Y siempre me lo pongo por eso Porque está bien cómodo Bien suavecito Oh no Tengo el otro limpio Pero bueno Este también está limpio ¿Cuál me pongo? Ahí me voy a poner ese Ni que fuera a ir a donde Este me voy a poner Me voy a hacer un sándwich Y me gusta a mí el pan tostado Le voy a poner poquita mayonesa De esta que es de ¿Cómo se llama? De aguacate Ya terminé de comer No estoy enfocando Enfoca Esta cámara La odio Porque la enfoca rápido Ya acabé de comer Me voy a poner calcetas Y mis botas peluchonas Porque Ya toca ir por güey Ay este Winnie No me deja descansar Nadie me deja descansar En la casa Emily al rato Tengo que llevarla Winnie Tengo que traerlo Tengo que salir a comer Para mí este gringo Ay Dios mío Necesito unas vacaciones Qué rico Haciendo el sillón Ay me quisiera quedar aquí Acostadita y dormirme Pero No se puede Las obligaciones Llaman Voy a ponerme calcetas Y esas son las botas Que estoy usando Estas botas Se las compré A Emily Hace como Dos años No sé cuánto Mucho tiempo ¿Y qué creen? Las escogió Y después Ya no se las puse Y están Nuevecitas Porque no se las puso Mucho Y lo bueno Que a mí sí me queda Y pues me las estoy poniendo yo Porque están bien calientitas Y me gustan por eso Y a ella pues ya no le gustaron Porque pues ya Ay no Que ya no están a la moda Pero no se me gustan Así que yo me las voy a poner Están bien calientitas Y bien cómodas Y bien pachonas Bien gruesas Ya estoy con la cocinada Y voy a hacer Crunchy tacos Que son estos Que a ellos le encantan Mucho a mí Este gringo Esos son los tacos Pero a mí me gusta Soft crunchy tacos Que le pongo Una tortilla Afuera Y adentro va El crunchy taco Le pongo una tortilla De harina Que es la suavecita Y luego le pongo El crujiente Que va adentro Están riquísimos Y a ella le gustan mucho Y ya tiene mucho tiempo Que no hago estos Así que Me decidí hacerlos El día de hoy Y voy a hacer Una salsa verde También de tomatitos Y pues ya tengo La carne aquí cocinando Miren aquí tengo Mis tomatillos Con tres jalapeños Bien grandotes Y acá tengo la carne Y este paquete Mismo Trae el sazonador Para ponerle La carne Que es este ¿Dónde está? Ojalá lo traiga Sí Este Este es para Hacer esos tacos El sazonador Así que Lo voy a abrir Porque ya casi Basta la carne Ya está Cocinada bien A ver si puedo Con una mano Y a Emily También le gustan mucho Así que Voy a matar Veinte pájaros De un tiro Miren Son los taquitos Y aquí adentro Viene Una salsa Y viene El sazonador Que este Se lo pongo Todo aquí Y aquí dice Atrás como Ponérselo Le pones poquita Agua Y luego El sazonador Y está listo Así que Estoy por aquí En la cocinada Ya casi acabo Les voy a enseñar Que me llegó Un paquete Y estos son Unos leggings Que ordené Que ya sé Que están bien bonitos Ya sé Son de la marca Noventa Noventa Degree By Reflex Ya se los había dicho Que estos están bien buenos Salen muy buenos Y vi En un video En Youtube Que los estoy recomendando Mucho Que se parecen A los leggings De Lulumun Lululemon Pero si se dice No sé cómo se llama Y son estos Uy Este es el primer par Y miren Es lo que me encanta Esto ancho De aquí Para que te acomodes La cintura Bien padre Así Porque está Ancho Resorte O el Elástico Así que Este es el primer par Y solamente Los que compré En color negro Son de lycra Con poliéster Y acá atrás Trae como El mismo logo De los otros leggings Carísimos Los Lululemon Creo que se llaman Esos Y me costaron Estos Creo que estos Me costaron 20 dólares O 16 Algo así Supuestamente El precio Es de 98 dólares Pero esto Es el primer ¿Va? Creo que compré Unos iguales De la misma marca Pero este Viene en otro color ¡Uy! Que bonito color Y este también Es extra Small Y es de la misma Marca 90 Degree By Reflex Vean Y el resorte Es súper ancho Como les digo Esto es lo que te hace La cintura bonita ¿Va? Mira Son dos Nada más Que ordené Creo que me falta Otro par Si no estoy mal De otra marca ¡Vamos! 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 como hago los crunches of tacos primero voy a poner la tortilla de harina con queso para que se derrita poquito y se cocina la tortilla lo que me importa es que se derrita el queso después agarro los tacos y los voy a poner aquí para que se pegue con la tortilla y el queso así donde está el queso derretido ahí se me pegaron aquí pero no puedo con una mano que estoy haciendo los pego así soy crunchy va a quedar adentro y así se van a quedar así que queden bien pegaditos y voy a hacer otro le voy a hacer cuatro a mí ser papá ya llegó y me gusta que la tortilla esté bien tostadita así que le pongo ya que le puse la carne ahora sí le pongo verdura le puedes poner verdura le puedes poner jitomate picado le puedes poner crema lo que tú quieras ponerle arriba pero a nuestro gringo nada más le gustan así con verdura y salsa así que le echo mucha verdura este así ya le echas salsa y me gusta ponerle más que eso arriba guay 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 hora ya siempre me tardé porque está haciendo esta cosa mister papacito por eso pero ya vamos a la a la práctica de emily y nada más se va a quedar por una hora ¡Suscríbete! Acabo de llegar a la casa Nada más que ahorita voy a cuidar a Emily Que le duele mucho su muñeca Y le voy a poner este para el dolor de la muñeca Y le voy a arredar la mano con una venda A ver mamacita, ven para acá Le voy a poner este para la manita Para que ya no te duela ¿Dónde está la venta que tenías? Esa para apretar tal ¿Dónde está? Déjame la busco Oh, aquí ¿No te duele el hueso? ¿Este de aquí? No sé, solo duele ¿No te duele aquí? ¿Vale? ¿Es hinchada? ¿Se ve más hinchada? ¿Dónde duele? Sí, está muy bien Justo ahí Yo soy la doctora No, no puedo No tengo ¡Ahhh! Ah! No, 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 no. ¿Quieres que te ponga allí también? Sí. Me voy a hacer algo de comer porque me estoy muriendo de hambre. Voy a calentarme poquita de la carne que hice y arroz y me voy a hacer unos taquitos. Ay, no me estoy muriendo de hambre. Muy bien rico. Bien, muy rico voy a comer. Miren, calenté este arroz y carne molida y me voy a hacer unos taquitos. Con estas tortillas de harina. Lo siento, lo siento, pero me voy a echar una tortita porque se me antojó. Desde hace rato no están las que compré. Están bien suavecitas y se me antojó una. Así que estas son nuevas. Así que es lo que me voy a comer. Aquí tengo el conmán. Con dos taquitos nada más. Ay, Dios mío. Qué cansada estoy. No, no, no. ¡Gracias!